Jason, pregúntale a Luis si tiene alguna de las imágenes del triunfo de Marileide y Paulino ganando oro, la primera dominicana, que lo vaya buscando para, esta mujer puso una vez más, tal como nosotros analizamos un día de esta semana, el nombre de la República Dominicana en alto. Marileide es un símbolo, es una heroína de la República Dominicana que con esos logros y esas victorias deportivas le hace más fuerte que todos los políticos juntos que hay en este país, le hace, seguro que sí, estos corruptos políticos que han depredado este país, hoy están todos, todos locos con el triunfo de Marileide y no es que uno diga que palos y boga y palos y no boga, que si no la hubieran, sí, el apoyo es importante, pero hay mucha hipocresía y mucho cinismo, ¿saben por qué? porque Marileide, Marileide Paulino viene de una pobreza extrema y siendo ya una destacada deportista, la mantenían en la pobreza y no le daban apoyo y aquí, vamos a ver, para continuar con estos comentarios, es comentario, miren ahí la grandeza de una joven, orgullo de los dominicanos verdaderos, de los dominicanos de la verdad, que aman este país, miren la distancia que luego le lleva a su más cercana competidora y realmente una verdadera proeza que debe de engrandecer el gentilicio nacional porque no todos los días noticias como esa levantan el espíritu y el orgullo dominicano que a veces va puleado por tanta noticia negativa que se producen en el país y alrededor del país, esa es una verdadera heroína, el aporte de esa mujer con ese triunfo y otros triunfos logrados está por encima de muchísimos babosos que son dominicanos y que aman, son hipocresía, ustedes saben por qué y está bueno ahí ya mi querido, porque ahí hay muchísimos deportistas que requieren y están esperando el apoyo de los políticos dominicanos, están esperando que los saquen de la pobreza, están esperando que los saquen de la pobreza y nadie va en su auxilio, nadie va en su apoyo, que ganen un trofeo para que ustedes vean, es ahora que se necesita ir en ayuda, es ahora que ganen un trofeo, que ganen un campeonato de algo para que usted vea como de una vez salen todos estos políticos y estos falsos dominicanos y farsantes, aplaudimos, felicitando y porque usted con los hechos, ese famoso apoyo después que esta gente logra en esos triunfos, usted no lo da antes, perdónenme pero esa hipocresía yo no la soporto, esa doble moral, esa doble moral. ¿Qué sucede hoy en este país para deslucir ese triunfo espectacular de la República Dominicana? Esta inominia que yo le voy a presentar ahora, que convierte a esta partidocracia y a esta justicia en una verdadera letrina señores, señores Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, los únicos dos que quedaban involucrados del caso Odebrecht, empresa que ella misma admitió que había dado 192 millones de dólares en soborno para cometer todo tipo de fraudes en las construcciones que hacía Odebrecht aquí, sobrevaluando obras, corrompiendo y haciendo mil diabluras, que en todos los países esta empresa ha sido condenada incluyendo presidente y ex presidente de varios países, por haber recibido soborno de Odebrecht, en esta vergüenza de país, estos señores acaban de ser absueltos por la Suprema Corte de Justicia, que se gaste este país, esta porquería de país, miren esto señores, en el día de hoy, aprovechando la euforia, aprovechando la euforia del triunfo de Mary Lady, miren con qué tablazo nos sale la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, presidida y compuesta en su gran mayoría por dirigentes políticos, comenzando con el presidente, que es un dirigente político del PLD, Canchanchan de Danilo Medina, que lo pusieron ahí para proteger ese grupo de delincuentes. eso es lo que este país merece, porque eso es lo que merecemos, o sea, ya no hay un solo preso, ya el país no va a recuperar un solo dólar de los sobornos y del compromiso que hizo Odebrecht de devolverle al Estado Dominicano parte de los sobornos que había otorgado a políticos corruptos, que todos los que se beneficiaron de esos sobornos, todos están habilitados políticamente en sus respectivos partidos y muchos han sido funcionarios, o sea, que esto es una vergüenza, señores, esto es una vergüenza de país, y oiga, cuando yo hablo de vergüenza, hablo de toda esa partidocracia, que son igualitos todos, yo no saco a este y a aquel, son la misma porquería, una vergüenza, una vergüenza, pero como pueblo, eso es lo que merecemos, porque nosotros somos los que cogemos a esos políticos, nosotros somos los que respaldamos a esos políticos, a los que nos van a clavar el cuchillo, a los que nos van a meter a la guillotina, somos nosotros los que los apoyamos, entonces no nos quejemos, no nos quejemos, eso es lo que merecemos, es el único país, señores, que ha sucedido una asquerosidad así, señores, en Panamá hay condenados, en Perú no se puede ni decir de tantos condenados que hay, en todos esos países, Brasil, Brasil hay muchísimos condenados, de donde origen la empresa Odebrecht, en todos esos países, la vergüenza es en Ecuador, usted lo busca todo y donde quiera que Odebrecht, Estados Unidos ni decir, porque Estados Unidos fue el que descubrió los fraudes, y puso en alerta a los demás países, o sea, la única vergüenza somos nosotros los dominicanos, que no merecemos respeto, por eso es que a nosotros no nos respetan, porque no merecemos, mírenlo ahí, el país no tiene embajador, de los Estados Unidos, porque quien va a respetar un país así, y oigan la delegación que va a mandar a Estados Unidos, a la juramentación de Elia Abinader, funcionarios de quinta y séptima categoría, no hay una figura, no hay una figura, porque nosotros no merecemos respeto, funcionarios de quinta y séptima categoría, van a estar en la juramentación de Elia Abinader, del gobierno de Estados Unidos, porque nosotros no merecemos respeto, porque no lo merecemos, nosotros somos el alma de reír, cuando en esos países ven las cosas que suceden en este país, lo que tienen es reírse de nosotros, políticos mentirosos, políticos corruptos, tomándonos el pelo a nosotros, miren el espectáculo que hubo aquí con el presidente de la república, y el senador con unos apartamentos, y el presidente diciendo que va a actuar contra la corrupción en este gobierno, y el senador diciendo que los apartamentos lo querrían repartir la gente del PRM, y le han caído, o sea, una asquerosidad, esto es una asquerosidad esta vaina, y tránsfuga cogiendo cámaras en primera plana, y estos sinvergüenzas permiten una cosa así, porque no sirven, porque no sirven señores, no sirven, esto es una asquerosidad, que cuando uno ve vainas así señores, es a que antes, ustedes ven en Venezuela, está bien que a veces uno diga, coño, pero está bien que Maduro, porque los venezolanos, fueron tanta la burla de esa partidocracia, burlándose, robando, los partidos que gobernaban aquel país, el ADECO, el COPEI, turnándose, cuatro años, seis años duraba uno, después venía el otro, y los mismos robos, el venezolano se jartó, por eso llegó Chávez, y ahora tienen a Maduro, pero es que los pueblos se ganan eso, se lo ganan, aquí va a llegar un día, que algo grande, aunque sea para joder no más, porque son tanta la burla, de esta partidocracia, coño, que algo hay que hacer, señores, aunque sea para joderse, aunque sea para joder, no, que algo ole, O que es, cuando sea para joderse, se tinta, o según las interpretaciones, que yo que voy a ir, a la manera de hacer, Gracias por ver el video